Por otra parte, dos hombres enmascarados y armados asaltaron ayer una tienda Best Buy Mobile, eso fue en Fort Lauderdale. Pasamos ahora con René Pedrosa y los detalles de esta historia. Alejandra, Félix, muy buenas noches. En estos momentos, los investigadores de la policía de Fort Lauderdale están buscando a dos individuos considerados peligrosos. Entraron a esta tienda, como pueden ver, con armas y encapuchados. Y se llevaron muchísima mercancía. En estos momentos, las autoridades están pidiendo la ayuda del público. Dos hombres sembraron el pánico en una sucursal de Best Buy, donde se venden teléfonos celulares. Las cámaras de vigilancia captaron cuando ambos sospechosos entraron al lugar enmascarados portando armas de fuego. El minuto que entraron a la tienda, cerraron la puerta del frente, nadie podía entrar. Segundos después, llevan al supervisor hacia la parte de atrás del establecimiento. Con la arma en su mano, haciendo una demanda por la llave de un clóset donde tenían mercancía electrónica. Una vez, abrieron ambos clósetes para robar la mercancía. En esos momentos, lo empujaron al supervisor del piso. Ellos entraron en el clóset y empezaron a llenar dos bolsas llenas de electrónica. El primer sospechoso es un hombre de la raza negra, mide seis pies, dos pulgadas, pesa 225 libras y tenía puesto una chaqueta negra. El otro individuo mide 6'1", de aproximadamente 200 libras. Llevaba puesto una capucha azul, jeans azules y zapatos negros. Ellos salieron de la tienda por una puerta de atrás. No hay video en el parte de atrás. Nosotros en este momento no estamos seguros si fueron en pie o entraron en un carro. Todo sucedió ayer en la tienda de teléfonos celulares Best Buy, localizada en el 1489 South East de la calle 17, en la ciudad de Fort Lauderdale. Si usted tiene cualquier información referente a este robo, el número para llamar es el 954-493-TIPS. Repito, 954-493-8477. Les informó René Pedrosa para América Noticias. Adelante en el estudio. Adelante en el estudio.